muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el expresidente de la república leónel fernández reina respondió al presidente luis abinader diciendo que en el 2010 él no propició una reforma a la constitución sino una nueva que sirvió de referente para muchos países dijo que esa ocasión se consultó a todos los sectores del país y que fue un ejemplo de participación de todo el pueblo y reiteró que en los actuales momentos es innecesario reformar la carta magna en estos momentos una reforma constitucional es inoportuna e innecesaria ya lo he dicho aquí hay que priorizar afirmó el presidente de la fuerza del pueblo del país gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias